El asalto al Capitolio le pasa factura a Donald Trump. El intento del expresidente Trump por volver a la Casa Blanca se encuentra amenazado. La Corte Suprema de Colorado decidió eliminar a Trump de la boleta electoral para las primarias del Estado en 2024. El tribunal decidió con cuatro votos a favor y tres en contra que Trump no es un candidato presidencial elegible debido a la prohibición insurreccional de la decimocuarta enmienda. La ley del Estado de Colorado permite a los votantes cuestionar la elegibilidad de Trump bajo la prohibición insurreccional de la Constitución Federal y los tribunales de ese Estado pueden hacer cumplir la prohibición sin ninguna acción del Congreso. La prohibición insurreccional se aplica a la presidencia y, según el fallo, el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos fue una insurrección. La decisión de la Corte Suprema Estatal solo se aplica a Colorado, pero seguramente afectará la campaña presidencial de Donald Trump para 2024. Soy Cintia López, yo Influyo.